Bueno, bueno Y de nuevo La fresa Y Baila bonito Que bárbaro Que guapo estoy Que bárbaro Que chulo amanecí, que chulo amanecí Que bárbaro, que guapo estoy Que bárbaro Que chulo amanecí, que chulo amanecí Donde se encuentran las mujeres Amanecieron hoy de suerte Porque esta noche he decidido Me voy con toditas ustedes A mí no me importa las calles Yo con toditas me acomodo Tan solteras o casadas A fin que yo no soy saloso Por eso arriba las mujeres Que se acomodan donde no sean Al fin que la vida sigue y sigue Las quiero por ser tan bellas Por eso arriba las mujeres Que se acomodan donde quieran Que bárbaro Que guapo estoy Que bárbaro Que chulo amanecí, que chulo amanecí Que bárbaro Que guapo estoy Que bárbaro Que chulo amanecí, que chulo amanecí Mira, mira Que chulo amanecí, que chulo amanecí